Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La famosa actriz Hande Ercel se ha convertido en uno de los nombres más populares de los últimos tiempos. Ercel, que se ha ganado muchos seguidores con su belleza y talento actoral, regresa a las pantallas con su último proyecto, Tus Trangers. Sin embargo, este regreso se destacó no solo por sus logros profesionales, sino también por las confesiones que hizo sobre su exnovia Keren Bursin en su vida privada. Hande Ercel, una de las actrices más famosas y queridas de Turquía, sigue agitando la agenda de la revista últimamente. El joven actor dará su gran oportunidad con la serie, Tus Trangers, que compartirá con su compañero Burek Deniz, pero parece que volverá a salir a la agenda con las declaraciones que ha realizado recientemente. Ercel habló de su exnovia Keren Bursin en la entrevista que concedió durante el rodaje de la serie. Aquí están los detalles de la actuación de Hande Ercel en la serie Two Foreigners y su sorprendente confesión sobre su ex amante Keren Bursin, respondiendo a las preguntas de los medios de comunicación en el set de la serie. Hande Ercel hizo una interesante declaración sobre sí misma. Su exnovio Keren Bursin Si bien Ercel afirmó que estaba feliz de compartir el papel principal con Burek Deniz en la serie, Tus Trangers, las siguientes palabras surgieron como sorpresa, ojalá hubiera compartido el papel principal con Keren. Parece que Hande Ercel, yo tengo otro plan en mente para este proyecto. Ercel, que hizo una emotiva confesión sobre su exnovia Keren Bursin en la entrevista, dijo, Ojalá hubiera compartido el papel principal con Keren. Aunque esta declaración conmocionó al mundo de las revistas, parece que Hande Ercel vivió momentos muy emotivos. Después de que los dos se separaron, ambos actores tomaron caminos separados, pero esta confesión muestra que su antigua relación sigue bastante viva. Esta afirmación despertó gran repercusión en el mundo televisivo turco y se convirtió en objeto de una gran polémica en el mundo sensacionalista. El hecho de que Hande Ercel hiciera tal declaración recordándole su relación anterior con Keren Bursin sorprendió a los fans de ambos actores. Si bien la relación y separación de ambos estuvo en la agenda durante mucho tiempo, la confesión de Ercel volvió a ser motivo de curiosidad. Especialmente los fans de Hande Ercel y Keren Bursin siguen de cerca la actuación y la química de Ercel y Deniz. Sin embargo, las declaraciones de Hande Ercel sobre Keren Bursin distrajeron al público y crearon tensión emocional. Hande Ercel y Keren Bursin se conocieron a través de la serie de televisión Senkal Kapp, que actuaron juntos en los últimos años, y se hicieron cercanos durante este periodo. Aunque el amor del dúo termina en poco tiempo, sigue viviendo en la memoria de sus fans. Este nuevo desarrollo allanó el camino para que Keren Bursin y Hande Ercel trabajaran juntos en el futuro. ¿Podrán volver a reunirse para un segundo proyecto como Senkal Kapp? Esta es una pregunta que todo el mundo se hace ahora mismo. Por supuesto, estas palabras de Ercel llamaron la atención sobre la interesante rivalidad entre Keren Bursin y Burek Deniz. La armonía de Burek Deniz y su actuación con Hande Ercel ya eran muy apreciadas, pero ahora esta apreciación parece haber aumentado aún más. Este evento candente en el mundo de las revistas también tuvo una gran repercusión en las redes sociales. Se hicieron miles de comentarios y acciones en Twitter, Instagram y otras plataformas sobre la declaración de Hande Ercel. Algunos fans interpretaron esta afirmación como un gesto romántico, mientras que otros lo vieron como un juego de atención. Este evento revela una vez más el impacto que pueden tener las declaraciones de uno de los actores más queridos, de Turquía. Parece que la carrera y la vida privada de Hande Ercel y otras celebridades seguirán acaparando una gran atención, por parte del público. Así, si bien las palabras de Hande Ercel en la serie Icky Foreigners generaron gran revuelo en el mundo sensacionalista, se esperan más noticias sobre este tema en los próximos días. Además de la exitosa actuación de Hande Ercel en la serie II Extraños, sus sinceras confesiones sobre su ex amante Keren Bursin son uno de los temas más discutidos en el mundo sensacionalista. Los proyectos pasados y actuales del dúo siguen siendo seguidos con gran interés por sus fans. Las emotivas declaraciones de Hande Ercel sobre Keren Bursin llevaron a los fans de ambos actores a un emotivo viaje. Las posibilidades de que Hande Ercel y Keren Bursin trabajen juntos en el futuro siguen siendo motivo de curiosidad. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!